Vamos directo al móvil, voy a recibir a la señora Ildiana Calabró, sin pedazo. ¡Pero qué grosa! ¡Qué rulo! Mi hermanita adorada. ¿Qué haces, Cili? Hola, te extraño. Yo también, no nos vemos nunca. Dios mío, esta pandemia de la chiquitina mía. No me quieras endulzar porque tenemos un entuerto acá. ¿Qué pasó? Bueno, explícame cómo es esto de que hay algo, flechazo, romance venidero, no sé cómo definirlo, entre Christophe de Beikhoff y vos. Me encanta esa pareja. Pero chicos, a ver, yo les cuento cómo fueron las cosas porque no es que no te quise esconder, no te quise contar. No es que es escondedora, querida. No confiás en tu hermana. Yo tengo mi información, ¿eh? Sí, sí. Sí, eso querría saber. ¿Qué información tienes? Hay fotos, chicos. Porque a mí lo único que... Hay pruebas, Siliana. Contamos después que contamos nosotros. ¿Cómo que hay pruebas? No, fotos no hay porque yo no lo vi, no lo vi a Christophe, no sé. Pero no hay fotos juntos, a ver, la producción tiene fotos juntos. A ver, arranquemos, vamos a arrancar al revés, arrancamos con las pruebas. Ahí están las pruebas. Ahí están las fotos juntos. Que Diana Calabro y Christophe se conocen. Sí. Se dieron en más de una oportunidad. En Carlos Paz. Ah, yo no dije que no conocía. Esa atención sexual se deja ver ahí, ¿eh? No, no dije que no lo conocía. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? No, 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 no. Sí, porque él vino en varias oportunidades a ver las obras en temporada. Cuando, bueno, compartimos con Lizzie, estuvo en Mar del Plata. Después él es amigo de Lizzie, es amigo de Paulita Chávez. Entonces también nos vino a ver cuando hicimos, cuando hicimos el Locos por Luisa en Carlos Paz. Pero todo esto surge para mí, que es una expresión de deseo de esos tres delincuentes. El Marley con sus secuaces, Fernando y Federico Hoffman, Fernando Colombo, que después de mi casa fueron el último domingo a lo de Beikoff, ¿no? Al jurado de Beikoff. Y entonces termina el programa y Fernando dice, ay, salió el barro, la rompimos, qué sé yo. Y me dice, hay alguien que preguntó por vos. Me dice, ay, entonces, es la información que está en... Lo tiene anotado de Carlos Paz. Lo tengo acá anotado. Por favor. O sea, es que, me dice, hay alguien que preguntó por vos. Y me empezó a hablar bien de esa persona, ¿no? Bueno, me empezó a hablar. Entonces, digo, para mí, que es cosa de estos secuaces que le habrán hecho, así como le hicieron el bocho a Cristó, le vienen a mí a decirme, qué sé yo, cosa de ellos que por ahí en algún momento es cierto que nos pusimos a hablar en serio y que le dice que es triste estar sola, que... Pero, perdón, Liliana, vos no le vas a hacer un... Porque a mí tengo una informante que la conocés mucho. Que no soy yo, que no soy yo. No, no, pero bueno, pero... Pero anda cerca. Es el chumea conmía, chumea conmía. Yo la tengo risa, era la mía. Vos no le vas a hacer un tiramisú y lo va a pasar a buscar, Cristó? O lo vas a enviar, no sé. No, me dijo, me dijo Fernando, dice, vos no prepararías un tiramisú que se lo llevamos a Cristó para terminar ese veredicto? Y el tiramisú no se le nega a nadie. El otro día me lo puso en retabuada, pasaron por acá, se lo llevaron a... Así es más, Marina me dice, no tenés para nosotros. Digo, con tiempo vos me avisás y yo te preparo el tiramisú, porque lleva su tiempo. Entonces le vas a hacer un tiramisú a Cristó? Instantáneo. Para que me dé su veredicto. Quiero ver, que lo lleven los chicos, que se lo den de probar. La semana pasada a Marley le hice una torta impresentable. La verdad que sí, demasiado. O sea, Cristó va a probar el tiramisú y la calabro. Para que Gus Méndez habló con Cristó? A ver si... ¿Qué te dijo? Hablé con Cristó? En francés. Primero confesó y me confirmó. A ver, me sirve, saca mentira verdad, eh. Me confirmó, me confirmó que Marley y su séquito te quisieron hacer gancho. Y que no van a bajar los brazos para que vos estés con Cristóv. 55 años, nacido en Blas, en Francia, y que hace muy ricos risottos y que te preparía un rico risotto. O sea que vos te sumás a esos tres secuaces que están haciendo los ganchos a nosotros. Vos te sumás entonces también. Me sumo. Todos queremos ahí que florezca el amor. Ahora, es cierto que es un desafío sorprender a un chef con la comida, ¿no? Entonces, ¿qué tenés previsto además del tiramisú? ¿Cómo lo vas a encantar? No sería el primero. No sería el primero. Donato ya dio su veredicto. Salía más que airosa. Así que no sería el primero que lo sorprendo con un producto hecho con todo, con todo y con amor. Porque siempre hay que ponerle amor a la cocina. Así que, y para sorprenderlo, ¿sabés qué? Sería el primer tiramisú bajas calorías. Porque yo le he hecho el sati al food. Le he hecho el sati al food y se ahorra 75% de los multicarboidratos que tiene el tiramisú. Porque te cuento que el tiramisú es un postre que nació en los burdeles, esperando a que se desocuparan las señoritas. Y tenía, preparaba al que iba a visitar esos burdeles con el espíritu bien arreglado. Me encanta, yo también le he hecho el sati al food, así que te tomo el consejo. Vos le ponés el sati al food y los sorprendés con el primero light. Perfecto, perfecto. Ahora te lo toma Cristóv, todos con el sati al food. Gracias, Ili. Que florezca el amor, que prospera esta relación y que seas muy feliz. Es lo que te deseo siempre, porque es lo que te mereces en la vida. Te quiero. Te mando todo mi amor. Besos. Mucha, mucha melo, felicito. Gracias, besos, besos, besos. Besos para todos. Hasta que se los pueda dar personalmente.